Mirando hacia el cielo, tomada en la arena, con la chante brisa del mar. Las olas me susurran, la dulce melodía, que un día nos oyó cantar. Te echo de manos, y en mi recuerdo, tu melodía, siempre está. Y pensar que no te tengo, que te marchaste a otro lugar, como las nubes que hay en el cielo, como las olas, que rompen la orilla y se van, como pasa el tiempo, que sola me encuentro, sin olvidar. Todo el amor, juntos vivimos, cumple el destino, que puso las alas. Nuestro amor, se nos vueló, corazón, ¿a dónde estás? Que tu me lloró, que mi recuerdo, tu melodía, siempre está. Siempre estar Y pensar que no te tengo Que te marchas de otra lado Como las nubes que hay en el cielo Como las olas que rompen la orilla Y se va, como pasa el tiempo Que sola me encuentro sin olvidar Todo el amor que juntos vivimos Que un buen destino le puso las señas Lo he hecho a volar Techo de mano Techo de mano Techo de mano